¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estás? Yo soy Percifero, ando con Belandibaby y vamos a relacionar a Luar la L Philly Prendido Philly es... Full Harmony Oh... Full Harmony 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 ¿Más rego? No se lo han escuchado pero me imaginaba que iba eso ¿Es más tarde? Sí Porque él es curante ¡Pero por donde vas a ver nunca! Es más lenta también, es más lenta Y luego estás en su zona Si quieres mejor te llevo pa' la ropa Conmigo tu cara Su chanteado, pero su chanteo es de él Creo que él se luce... Él también tiene buenas melodías, pero se lucen los chanteos Más Howard D con él es Arizona Y Guarrón per ti darte duro Eso te lo aseguro Y si te gusta lo blanco tengo del puro ¿Qué? Tú eres cara flow mi Fendi Ese culote está trending Y el barquilla de tu novio trabajando ahí en el Wendy Tú sigues detrás de él Hay tiempo pa' perder Cuando te vea conmigo se va a morder Que sepa soy yo quien te va a coger Y lo digo a lo que hable pa' que entienda Bebecito se lo voy a meter Ellos ya son buenos Ellos ya son buenos ¿Qué? Así tú sigues En la disco perreando Encendido La botella pagando Lo feeling prendido O sea, está fácil de proteger, está bueno, no está malo también Me gusta así En la disco perreando Encendido Encendido La botella pagando Lo feeling prendido Cortito Cortito ¿No? Fue solo un chanteo, ¿no? Fue solo un chanteo, ¿no? Fue solo un chanteo, claro Eso es para hacerlo comercial Sí Duro, me gustó, me gustó Sí, estuvo bueno, estuvo chero Sí Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Duró, duró poquito, pero estuvo bueno Había sacado videíto ahí Estaba fácil de aprender Podía irse viral Así que nada, gente Espero que la hayan disfrutado Ya saben, yo soy Percy Feri Ando con... Estaba matando Ya te la caí